Hola y bienvenidos de nuevo a Cien de Cine, toma 0.1. Seguimos probando a ver qué podemos sacar de todo esto y hoy con una invitada muy especial. Esa es Naomi Watts, que estrenó la pasada semana en España de Internacional. Y con ella vamos a hablar un poco. Hola Naomi, ¿qué tal? ¿Podrías hablarnos de tu personaje? I play Elena Whitman, who's an assistant district attorney, for the New York office, Manhattan's office. It's a great character, she's absolutely fearless and obviously operating in a man's world. You know, gotta be very, very strong and very much on her game. Y en estos momentos tan duros económicamente para todo el mundo, la crisis, como se van cayendo los bancos, esta historia, esta película, ¿qué nos puede llegar a ofrecer y a conocer más sobre estos temas? What is going on is so monumental, the extent of the corruption and it's sort of, you know, when it is that big, it spreads. And everything is covered up and so many people are involved, so it becomes impossible to prove basically and expose because there's just so many people in it. And the very people that should be policing this are actually profiting from the same kind of corruption. Y, por último, ¿qué tal trabajar con Cliff Owen? He's very, very dedicated to his work and always incredibly well prepared. In fact, he would have, you know, endless paragraphs of quite difficult dialogue at times and just never, ever miss a moment. He's, he's just brilliant and probably, you know, for a man as good looking as he is and who wears a suit as well as he does and I, I mean, I've never seen less vanity in, in an actor, probably. Pues aquí hemos tenido a Naomi Watch, no en exclusiva, no en realidad aquí al lado, pero ha estado aquí en Cinder Cine en esta toma 0.1. Seguimos jugando, seguimos jugando, seguimos escuchando lo que nos comentáis para haceros llegar al máximo de cine y que lo disfrutéis desde casa. Os dejamos, para acabar este vídeo, con el tráiler de Ángeles y Demonios, se estrena en todo el mundo el 15 de mayo. Si os gustó el libro, si os gustó el código Da Vinci, porque no, os puede gustar esta historia. Pasa en Roma, disfrutar el tráiler hasta Toma 0.2. Miles de personas se dan cita en la plaza de San Pedro. Aún no han elegido al nuevo papa. Nos ataca un viejo enemigo. Encuentren al profesor Landon. Destapó uno de los mayores encubrimientos de la humanidad. Da Vinci. Pero qué aterrador descubrimiento hará que el Vaticano recurra a él. Los Illuminati. Los Illuminati eran una sociedad secreta volcada en la verdad científica. La Iglesia Católica ordenó una brutal masacre a fin de silenciarles para siempre. Han regresado para vengarse. Hay un camino oculto que atraviesa Roma. Necesito acceder a los archivos del Vaticano. El acceso solo se permite por decreto escrito del Santo Padre. ¿Vosotros me habéis llamado? Es la primera señal. ¿Qué tipo de señal? Tierra, aire, fuego, agua. Y la quinta señal. Que el Señor perdone tus pecados. Padre, si el Señor tiene algún problema, no será por lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer. Nuestra Iglesia está en guerra. ¡Eh! Esta es la primera marca. Utilizan el camino. ¿Estás hablando del momento de la creación? ¡Eh! Abra las puertas y cuéntele al mundo la verdad. ¡Tiene que ser aquí! Aquí está. Esta es la verdad. Ángeles y demonios.